Caía la tarde Donde sobre el antel de mi adolescencia Un rubor de niña se dio en un beso aquel largo adiós Quedaba mi pueblo entre los aromas de mis recuerdos Donde hundí de la esperanza bajo el cielo de mi infancia Y en los sueños que alentaron mi ilusión Abras el camino rumbo a la vida y la desventura En cada recodo me fue enseñando la adversidad En los insabores del desarraigo me vi la ausencia Y entre bienes y pesares, entre espinos y rosales Tras mi estrella fui tejiendo mi verdad Hoy me deja lanzar, retornar al final de una larga espera En un vuelo fugaz mi pueblito natal que una vez dejé Y encendido de luna jugando en la espuma del arroyuelo Arrullarme en tu calma y solas para el alma y el corazón A la luz de tu sol devolverme el pulgor de mi tiempo niño De mi andar con un hundí que asalle con andí bajo el saucedad Y en la tierna quietud de tu celo Aterido goz y aunque volví Abrigarme en el ámbar dulzor de aquel tiempo azul Arrullarme en tu calma y solas para el alma y solas para el alma y solas para el alma Que lejos quedaron aquellos días del cielo manso Pandorga y Chichaca, onda y laguna y el arenal Hoy desde la bruma vuelvo a los sitios y a su silencio Y entre trozos de inocencia, mi terruño, mi querencia Por tus calles aprendí la libertad Hoy me dejan azar retornar al final de una larga espera En un vuelo fugaz mi pueblito natal que una vez dejé Y encendido de luna jugando en la espuma del arroyuelo Arrullarme en tu calma y solas para el alma y el corazón A la luz de tu sol devolverme el fulgor de mi tiempo niño De mi andar pulmigas hallé ponandí bajo el saucedad Y en la tierna quietud de tu celo Aterido goz y aunque volví Abrigarme en el ámbar dulzor de aquel tiempo azul El ámbar dulzor del arroyo El ámbar dulzor del mar